Antes de ver este video suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales Bienvenidos a Lente de Más Hola que tal amigos soy Will Alvarez y gracias por estar sintonizando este programa a través de YouTube Desde el Hotel Real Intercontinental estamos presentando la séptima edición del Mercedes-Benz Fashion Week 2019 Quédense con nosotros para presentar las diferentes cápsulas, videos, entrevistas y todo lo que aconteció en las pasarelas del Mercedes-Benz Fashion Week 2019 Un éxito total destacó el evento de moda más importante de la región latinoamericana Mercedes-Benz Fashion Week San José 2019 Para su séptima edición este evento vuelve a reunir a los amantes de la moda, personalidades invitadas, blogueros, conferencistas y asistentes en la semana del 16 al 19 de mayo Y un año más San José surge como la capital de la moda Mercedes-Benz Fashion Week presentó este año 25 diseñadores nacionales e internacionales En la cual expusieron sus obras creativas en donde se vieron texturas, colores y temáticas vanguardistas No obstante, las universidades que imparten carreras de diseño en moda estuvieron presentes en esta incubadora de arte y cultura La organización realizó diferentes cambios para este año Como la inclusión con modelos plus size, andróginos, silla de ruedas y la tercera edad Esto se vio en las pasarelas Sinceramente no me lo creía porque había muchas mujeres altas, súper delgadas Y yo dije, bueno, voy a ir para representar mi cultura y representar estas curvas Y para mi sorpresa Me seleccionan y dije, bueno, voy a dar lo mejor de mí Una réplica inspirada en el Museo de Oro Precolombino se observó en el lobby del hotel, así como en pasarelas Creándolo con material de cartón, donde su compromiso por el medio ambiente fue exitoso Este año obtuvo un papel importante al ser declarado como un evento de interés cultural Y el primero en obtener la certificación internacional de carbono neutralidad Popup Market, la feria que reúne creaciones de diseñadores nacionales y centroamericanos También se sumó al evento que año con año forma parte de Mercedes-Benz Fashion Week San José Fashion Week tuvo una pasarela gratuita al público Donde cerró con broche de oro con el diseñador radicado en Nueva York, Nair Cam Quien fue el invitado estelar a esta edición Personalidades internacionales destacaron la importancia de Mercedes-Benz Fashion Week San José Y como esta misma ha hecho crecer a Costa Rica en proyección a nivel regional Ah, soy fascinada, me encanta que cada año traen más diseñadores latinoamericanos Bueno, especialmente por centroamericanos, como de Nicaragua, Guatemala Vieron el Papa, El Salvador, hasta Felipe y de Saracán Sí, soy de la moda oficial Encantada, siempre que salgo de Fashion Week San José Tengo más encantada de la moda latinoamericana O sea, trajeron tantas propuestas nuevas que quedé feliz Sin duda alguna, Mercedes-Benz Fashion Week San José Es un evento que aporta a la conciencia ambiental, aporte cultural y apoyo social Tendremos los detalles de las casarelas en siguientes videos Este es un reportaje de Willy Álvarez para LenteVMás Chau, La C Tendremos los detalles de la NBA